Es la fe que mueve mi vida y hasta mi espacio me hace volar Quebrantado tú fuiste por mí y humillado por nuestra maldad Que el amor cautivó mi ser, comprendí que Jesús es real Esta vez al que siento tu voz, aquí muy dentro de mi corazón Y si tú pones hoy mucha tensión, algo nuevo en ti comenzará Un día nuevo te será con Jesús, un día nuevo y su luz brillará Un día nuevo te será con Jesús, un día nuevo y su luz brillará El camino es angosto pero hermoso, iluminado por su resplandor Hoy hay una meta adelante que alcanzar Y yo camino para poder llegar Allá me espera una gran mansión Conoceré al gran paredón Y cantaré con los ángeles Una nueva y eterna canción Un día nuevo te será con Jesús, un día nuevo y su luz brillará Un día nuevo te será con Jesús, un día nuevo y su luz brillará Un día nuevo te será con Jesús Un día nuevo y su luz brillará Un día nuevo nacerá con Jesús Un día nuevo y su luz brillará Oh Jesús brillará